integrantes de la industria eléctrica y también CFE Transmisión. El mismo, en la siguiente, el mismo día 12, atendiendo a las responsabilidades que tiene el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que me honro a presidir, atendimos esta responsabilidad de control operativo. ¿Qué es el control operativo? Es la coordinación de todos los integrantes de la industria eléctrica, la CFE, la generación, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico para garantizar la confiabilidad y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Como medidas, identificamos las reservas de inventarios de combustibles alternos al gas. Se hizo un plan de sustitución de estas centrales eléctricas a gas por combustibles alternos. Se implementaron guardias 24-7 en la Red Nacional de Transmisión y también en las centrales eléctricas y se activaron mesas de trabajo de especialistas para monitorar las condiciones operativas. CFE Energía, como se comentó, nos notificó, notificó a las empresas de generación. También las empresas de generación notificaron al SENACE, en la siguiente lámina, y nosotros, con nuestras atribuciones, inmediatamente declaramos el estado operativo de alerta en el Sistema Intercanotado Nacional. Con esta condición, implementamos el plan de acción.